¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Zelda Link's Awakening Remake. Vamos a continuar con nuestro viaje y pues estamos en... Vale, habíamos conseguido la campana esta y vamos a comenzar y vamos a seguir. El búho nos ha dicho que tenemos que ir a un desierto, ¿vale? Así que vamos a ver qué podemos hacer, porque la verdad es que no tengo mucha idea. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver, ahora puedo cruzar por aquí. Ahí podría llegar corriendo. No, 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 todavía demasiado poco impulso. Vamos a ver. Lo tenéis frita, ¿eh? Vale, voy a llamar por teléfono a ver qué me dicen, ¿vale? A ver si me dan alguna pista, porque vamos. Rinrin, ulrir al aparato. En el sureste de la isla se encuentra el desierto de Yarna, donde se oculta la llave abisal. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Abur? O sea, el sureste es donde yo pensaba ir, por aquí. Vale, pues... Pues vamos a ver, ¿no? Voy a romper todos los arbustitos. Por rupias, por corazones... ¡Me tienes frita, eh! ¡Coño, arañas! Si no, ahí nos voy... Junta. Bueno, junta. A ver. A ver, por aquí se puede ir, sí. Es que es hacia el este y hacia el sur, ¿no? Entonces vamos a ver si... Si desde aquí llegamos a algún sitio. Si no, pues... Se busca otra ruta. No pasa nada. Prisa no hay. A ver, aquí hay... Morlins. Eso. A ver, un fragmento de fuerza. ¡Cago en tus muelas! Vale, esta es la casa de las caracolas. ¿Esto qué es? Aquí hay algo. Una noción muy extraña, manas de aquí. A ver qué es. Pues no sé lo que es. ¡Ah, mira! Un punto de teletransporte. Ah, está bien. Ah, mira. Una caracola de estas. Creo que todavía no tengo... Suficientes caracolas para ninguna recompensa. Pero, pues bueno, voy a meterme. A ver. Esta es la casa de las caracolas. Aquí nos dan recompensas. Aquí fuimos. No ha ocurrido nada. Quizá no tenga suficientes caracolas todavía. Vale. No pasa nada. Coño, se me han regenerado. Vaya por Dios. A ver. ¿Dónde vas, amigo? Tío, son pesadicos, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que ese no sé cómo se mata, eh. Este concretamente... Al de animal, a la derecha y bahía de Marta, pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea de hacia dónde tengo que ir. Pero bueno. Pero bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Vale. Y ya descubrirás muchas cosas. Vale, pues para el sur. Vale. Esto es lo que yo quería. Vaya por Dios. Algo habrá para mover la morsa. Digo yo. Tienes ante ti al gran Cecedrilo, eminencia del arte, maestro entre maestros. ¿Has tenido ya el placer de contemplar la estatua de sirena que preside la bahía? Es mi obra cumbre, aunque está inacabada. Solo las mentes más lúcidas son capaces de desentrañar la complejidad de mis obras. Entiendo que te sientas abrumado. Ok. ¿Y la hipopótama esta? Déjame en paz. Bueno, menos humos, eh. También tengo que seguir con la de la cadena esta de objetos. Oye, ¿sabías que la aldea animal está hermanada con Mabe? Sí, lo de hermanarse no es solo cosa de ciudades grandes. En fin, alguien de Fiar me ha contado que en Mabe tienen un santuario del ensueño y que dentro se guarda algo muy valioso. Me pregunto si será verdad. Pues no lo sé, pero el santuario del ensueño creo que lo vi. Menudos modales tienes. Si vas de visita a casa de alguien, al menos ten la decencia de llevar flores o algo. Así no vamos a llevarnos muy bien. Por si te interesa, te diré que el hibisco es mi flor preferida. Vale, esto será cosa de la cadena. ¿Vale? Pues te voy a romper los jarrones, señora. Por borde. ¿El pollo habla? No, el pollo no habla. Esto será cosa de la cadena, pero bueno, ahora mismo tengo un palo. Así que hasta que me encuentre alguien que quiera el palo. Aquí se oía algo, pero no hay nadie. Porro pocosas. Pues no sé quién hay ahí. Uy, ese pozo tan sospechoso. Últimamente hay tantos monstruos por ahí que no puedo ir a la aldea Mave. Espero que Marin esté bien. Igual tengo que traer a Marin, eh. Todo Dios me está preguntando por Marin. Un oso, cocinero. Lo que me faltaba. No me quedan ingredientes. ¿Y ahora qué? Si tuviese miel, me quedaría un plato de rechupete. Vale, este necesita miel. Esto es de la cadena esta, pero a ver, hasta que no me pidan el palo. Es que esto... Me da como de romperlo. Pues no se rompe. Pues na. A ver. Oye, ¿ahora que puedo correr? Una manzana deliciosa y encima regeneran energía. Estupendo. Una manzana verde. Rebosa es energía vital. Mira la morsa. Entrada al desierto de Yarna por aquí. Vale, a ver. Eh, vale, está preguntando por Marin. Tengo que ir a buscar a Marin. Clarísimamente tengo que ir a buscar a Marin. Así que voy a ello. Uy, aquí para poner una bomba. Vamos a ver. Quita feo. Es que ya que hay una cueva. A lo mejor hay piecitas de corazón o algo. Si que hay piecitas de corazón, sí. Pero no por aquí. Esto creo que no lo voy a poder hacer todavía. Pero bueno Quita, bicho Nah, esto no lo puedo hacer todavía Ni de coña Pues nada Bueno, sabemos Bueno, que digo, sabemos que aquí hay una pieza de corazón Y luego se me olvidará, o sea que Que nadie me lo tenga en cuenta Por favor Uy, mira, aquí hay una pieza de corazón así free Mira que bien Vale, un momento ¿Puedo teletransportarme a algún lugar? Ah, no, pero supongo que solo me puedo teletransportar Desde los puntos de teletransporte Vale, tenemos que ir a buscar a Marin Y entiendo, bueno, a Marin la última vez que la vi Estaba en la aldea Mave, así que vamos a ir a la aldea Mave Vamos a ver Pues me he encontrado Porque por aquí Sí, igual puedo ir a ese punto de teletransporte Y a ferro más rápido Rupias para mí Porque esto es agua poco profunda Vale Eh, puedo teletransportarme a la pradera de Ukuku Que está muy cerquita de la aldea Mave Así que voy a teletransportarme aquí Vale Ahí déjenme en paz, de verdad Vale, mira, por aquí está la aldea Mave Vale Eh, voy a pasar por la tienda Y me voy a comprar la pieza de corazón que había Porque así ya tendré cuatro más, creo Y... Y con esto tenemos cuatro, creo Has conseguido cuatro Vale, tengo un corazón más Eso siempre es bien ¿Y este arco? 980 rupias, maldito estafador Señor, por favor Vale Mierda, esta estaba aquí y ya no está Este es un gruñe, niño ¿Sabes dónde está esta? Pensaba que Marin estaba contigo ¿Le habrá pasado algo? ¿Dónde está Marin? Voy a mirar en su casa En su casa A ver Estoy en la playa, Marin Menos mal que he mirado Está en la playa Pues sale Vamos a la playa Hay algún atajito por aquí No, no, no Perdón, Cuquito Perdón, perdón, perdón No ha sido mi intención Jurao que no ha sido mi intención No me mates Ha sido totalmente sin querer, Cuquito Casi la cago Eso pasa por ir corriendo sin mirar Guau, guau Déjame en paz, por favor A ver Que no sé por qué estoy yendo por aquí, en verdad Espera, la playa es para abajo Vale, no, aquí está el primer templo A ver Vamos Algo de borracha, leches Medeji Litoral de toro A ver Pues vamos a recorrer la playa Menos, eh ¿Dónde estás, Marin? Estoy en la playa En la playa no Ah, mira, está ahí Paso de la Bellotita ¿A qué te cae ese monito? Uy, se ha ido corriendo No sé a dónde Pero se ha ido corriendo Ahí hay un cofre Que ahora puedo recoger 50 rupias Ni tan mal Hola, Marin Hola Me alegra que me hayas encontrado, Link ¿Por qué no te quedas y charlamos un rato? Será un placer Siempre me he preguntado Cómo acabaron aquí estos cocoteros Marin siempre dice Que más allá de la isla No hay nada Pero yo estoy convencida De que no es así No sabes qué ilusión me hizo Encontrarte en la playa, Link Lo primero que pensé Fue que habías venido A entregarnos un mensaje Si fuese una gaviota Volaría lo más lejos posible Hasta donde me diesen las alas Volaría hasta lugares lejanos Y cantaría para gente De lo más variopinta Me pregunto si el pez del viento Hará realidad mi deseo Cuando al fin salga de su letargo ¿Me estabas prestando atención, Link? Claro Algún día me gustaría visitar el lugar del que vienes Ay, a veces digo unas tonterías que En fin, si quieres que vayamos a ver a la morsa Pongámonos en marcha Ahora Marin te acompañará Madre mía Esa es tu gran oportunidad Vale, entonces no me podré teletransportar Entiendo Vamos a ver Por dónde podemos ir Eh, pues supongo que tocará volver por todo Bueno, pues nada Vamos a ver Espera Porque teletransportarnos Es que no sé si están marcados los puntos de teletransporte Aquí hay uno Vale A ver, ven conmigo, Marin Me ha parecido haber algo ahí Acaba, acaba hasta que no puedas más Oye Eh, claro Ella por aquí dudo que pueda ir Ah, sí, sí que puede Mírala como salta la tía Vale Vale, entonces puedo ir Ah, sí, sí que se lo te voy a transportar conmigo Mírate bien Vale Ven aquí a cantarle a la morsa A ver si me voy a decir algo distinto La pequeña Marin en carne y hueso Ahí tendría Bueno Ven aquí a cantarle a la morsa Ah, es la morsa perezosa ¿Qué te parece si le damos una sorpresa? Venga Mira que contento se pone Se ha ido haciendo la croqueta ¿Has visto que rápido se ha espabilado? ¿Eh? ¿Qué quieres que vaya contigo? Hay que ver Los animalillos no tenéis remedio Me quedaré un rato en la aldea animal Ven a verme luego, Silly A ver, voy a verla Por si me tiene que decir algo O dar algo O algo O patatas Mira, está ahí Perdón, conejito Hola Link Me alegra verte por aquí Vengo muy a menudo a cantar a la aldea Les encanta la balada del pez del viento Dime, ¿cuál es tu canción preferida? ¿Para eso querías que viniera verte? Bueno Vale, pues nos vamos al desierto De Yarna Uy, qué mal, ¿no? ¡Yay! Vamos a ver La virgen Vale, eso pincha Los pinchos pinchan Y el agua moja A ver ¿Qué es eso? Un fenómeno de fuerza A ver Hay unas arenas movedizas Y ahí hay un huevo Y ahí hay Unas escaleritas Y aquí Bueno, voy a hablar con el búho Lo primero A ver Cuando el sueño concluya Todo se volverá espuma De ahí el afán desenfrenado De los engendros Por detener al emisario ¿Aquí hay algo? ¡Lárgate de aquí, insolente! Un boss Vale, ahí hay Vale Vale, le tengo que dar en la cabeza Hostia, me quito un corazón de cada vez Ojo, cuidado No toques No toques Eso es Venga Venga Sí, con ojo aquí ¿Eh? ¡Era, asquerosidad! Ah, no le doy Mejor darle un golpe solo No, me he caído Mierda Ahora lo tendré que volver a empezar Ah, mira Una pieza de corazón Pues no me voy a quejar No me pienso quejar De que haya una pieza de corazón ¡Ven! Para eso No Vengas, asqueroso Tú ven también Ven Ven No te puedo matar A ti Mataré a tus hijos Vale Vale Aquí dan corazones Eh, no sé si tendré que volver a empezar O no Pero bueno Ah, mira Es algo por aquí Vale Vamos a ir poquito a poco Intentando Intentando No cae Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Jolín, ¿cuántas veces habrá que darle? Siete Bien Que te arrastra Ocho Venga Has conseguido la llave a visar Vale He conseguido la llave a visar Eh Calma, eh Ey Jolín, que no veo Voy a mirar que hay por ahí arriba Corazones Nunca están de más Vamos a ver Que hay por aquí arriba Una caracola o algo Sí Una caracolita Cierro una No sé si me dirá algo nuevo Cuando el sueño concluya Todo se volverá espuma De ahí el afán desenfrenado De los engendros Por detener al emisario Por bueno Vale Eh Cero idea de dónde Tengo que ir ahora La verdad Pero pues habrá Habrá una cabina de teléfonos Por aquí cerca Si es que no me aparece el búho Si es que me aparece el búho La llave tiene la forma De un pez Que nada hacia arriba En una cascada Debes poner rumbo A la cascada De la montaña Joven emisario Cuando el agua Deje de emanar Habrá llegado El momento de saltar Ah, vale Pues tenemos que encontrar Una cascada Pero lo haremos el próximo día Porque pues hoy Por hoy ya está Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao